Es que a mis telarañas no se pega ningún mosquito y es que mis palabras ya no tienen ningún sentido Tengo el corazón tan roto y nadie más me lo puede arreglar Voy quedándome con solos y nadie más ojita tu vida ¿Y quién me iba a decir que me tocaba sufrir que me costara tanto sonreír? Termino y vuelvo a tratar pero me vuelvo a callar si no te puedo olvidar si no te quiero olvidar